Maferneira y Luana se encontraron en Miami y no dudaron en tomarse una fotografía para colgarla en el mural de Mario Ruiz un conocido influencer Bueno gente, lo hemos logrado, llegamos a la pared A ver, a dónde nos ponemos, acá mira hay un espacio Posteriormente se dirigieron al evento organizado por una marca muy reconocida donde asistieron influencers y embajadores de dicha marca Maferneira mediante su cuenta de Instagram publicó todos los inolvidables momentos que vivió en dicho evento Además pudo ver a pocos metros a Shawn Mendes y Justin Bieber Hechos por los cuales la modelo no pudo contener la emoción al tener tan cerca a tan prestigiosos Incluso pudo llegar a tener contacto visual y poder tocar al cantante Acto que hizo que la modelo no pudiera más colar Ver a Justin Bieber presentar su show fue un sueño para muchos de los asistentes Y en especial para Maferneira ¿Qué opinas de esta gran experiencia que vivió la modelo?